Llegó el mes de septiembre, el mes patrio y con él un pretexto más para degustar de la tradicional y rica comida mexicana y justamente la feria del tamal y del buñuelo que se lleva a cabo en la capital michoacana es un escaparate donde podrán encontrarse varias muestras de esta rica gastronomía. Está bien porque hay de todo, hay buñuelos, tamales, pozole blanco y rojo y está muy bueno todo. ¿Ya probarlo? Sí, ya comí. Tamal de salsamora con queso y pozole rojo. ¿Y qué le gustó más? El tamal de salsamora. ¿Están bien los precios? ¿Están bien el ambiente? Pues sí, está un poquito alto el pozole, pero está bueno. Sí, les recomiendo que vengan a comer, a probar de todo. También hay aguas. Pues ahorita vamos a probar los tamales, pero también vamos a probar por allá de qué lado las enchiladas. Entonces yo creo que un poquito de todo. Pues no tengo prevención, la verdad es todo. Me gustan mucho también los buñuelos. Yo creo que me voy a llevar unos para llevar a la casa. Hay gran variedad de platillos michoacanos, mexicanos, como el pozole, tamales, corundas. Y la verdad es un manjar, la comida mexicana. ¿Y qué te ha gustado más? Pues ahorita nada más he probado el pozole, pero ahorita vamos a comprar tamales y a ver qué tal están. Pues toda la comida, los tamales. Ahorita el pambazo, el pozole también ayer los probamos. Y una chava que se llama Marisol, canta muy bonito. ¿Y qué es lo que más le gusta? Más, pues la comida típica, eso es lo más rico. ¿Y qué es lo que te ha gustado más? El pozole, sí. ¿Y los precios, el ambiente, cómo está? Muy accesibles, es muy barato y todo muy bien el ambiente y la comida, todo es muy rico. Hemos estado probando así diferentes y sí, todo muy bien. Un ambiente familiar, precios accesibles y lo más importante, una comida deliciosa y variada es lo que podrán encontrar los visitantes en la Feria del Tamal y del Buñuelo en Morelia. Con imágenes de Alejandro Hernández, informó Fátima Alfaro, Cuadratín Michoacán.